Jamás pensé hacerles tanto mal. Jamás creí perder así el control. Tú nos mostraste todos los e-mails. Arrepentido trato de dar mi explicación. Explicación. Tú, tú, tú sabías del huerto. Él te llevó al huerto. Es donde te rompiste el brazo. Eso fue en el parque Elizontan. Me encontraba solo. Pero ese día en el huerto. Tú y Connor en el huerto. No hay más. No hay más. No hay nada que decir. Amo a Dios. Pero dijiste que ustedes hablaban de mí, que él. ¿Cómo pudiste hacerlo? Soñé ser parte también de este hogar. No tuve lo que hallé aquí jamás. No tuve a la novia que se atrevió a encontrar lo que hay bueno en mí. No tuve yo a quien decir, papá. No hay más. Un guante no hay. Ni hay béisbol. Mamá no siempre está. Mamá no para de trabajar. No encuentro forma de explicarlo, no hay, yo lo sé, nunca imaginé lo que ocasioné. No hay más, no hay más, no hay nada que decir. Es que siempre tú ves lo que tú deseaste y también, tú ves todo lo que te faltó y está ahí, 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 lo puedes ver. Y tú quieres pensar que es real, y lo ves tan real. Y crees que tal vez todo el mundo quiere algo de eso también, creer. Todo fue fatal, mentira, una ficción, lo sé, felices fuimos. A eso yo me aferré, por eso yo no renuncié, en eso quise tener fe, un instante de fe, y pude ignorar mi realidad. No prefiero fingir que soy un poco más que una normal, fingir que valgo más que el derrumbe en mí. Así yo no lo tendré que ver, y nadie más lo puede ver, no, nadie lo encontrará. Pues el freno voy a meter, evito el viaje iniciar, y el mismo error cometer. Lo peor que son lo voy a mostrar, jamás voy a mostrar lo peor de mí. ¿Y si alguien lo descubrió? ¿Y si todos lo ven? Les gustó lo que soy, o lo odiaron también, yo sigo escapando así de la verdad. Corro siempre huyendo estoy, y solo sé esperar, esperar el sol. Esperar el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!